Bueno, primeramente gracias a Cinecoms Realty por hacer este sueño humilde de realidad. Es el primer día que estuvimos con ustedes, han trabajado con nosotros al 100%, nos han guiado, han tomado nuestras ideas, lo que nosotros necesitamos para nuestros hijos, y lo han hecho realidad en esta hermosa vivienda que encontramos acá. Muchísimas gracias a todo el grupo, si Dios quiere y nos permite seguir adelante. No sería una de las primeras casas, esperamos por lo menos unas 3 a 5 mansiones más. Muchísimas gracias a todos de City Home Beauty, les agradecemos de todo corazón y que Dios les bendiga. Gracias, les damos por el buen servicio, servicio número uno. Han estado al 100% con nosotros en todo sentido, desde el día uno hasta hoy día, día final. Les agradezco mucho, Dios les bendiga y síganme. Sí, un buen trabajo de todos mismos, súper trabajo. Gracias. Gracias, City Home. Haces el sueño de muchas familias de realidad. Nos encantó el servicio, 100%. Les recomiendo amigos, amistades a todo el mundo. Desde el día uno, es un súper servicio. Se siente uno como en familia. Muchas gracias por eso. Así que les agradezco a todos a estar en nuestra casa y reunirnos a la comunidad. Aún nosotras y a ser parte de nuestra familia. Y esto es todo. Para más testimonios, hasta el próximo video.